La volcadura de una camioneta tipo picop ocurrida la noche del martes en el municipio de Mapimí dejó como saldo la muerte de tres varones, así como lesiones de consideración en dos más que son reportados graves en hospitales de aquella región lagunera. Las personas fallecidas son Nazario Galván Martos de 45 años de edad, así como Jesús Manuel Ávila Tagle, ambos originarios de la localidad de La Zarca, municipio de Hidalgo, mientras que el tercer fallecido es un varón hasta el momento no identificado que portaba al momento de su muerte, playera amarilla con rayas blancas, chamarra negra tipo piel, pantalón de mezclilla de color azul y cinto vaquero. En tanto que los lesionados son Silverio Sánchez Pérez de 51 años de edad y Juan Francisco Olivas Morales de 36, ambos originarios del municipio de San Pedro del Gallo. Según el informe policial, el accidente ocurrió poco antes de las 10 de la noche del martes, cuando las víctimas circulaban a bordo de una camioneta Ford F-150, que era conducida por Jesús Manuel, uno de los oxisos, quien a causa del aparente exceso de velocidad y el estado de ebriedad con que conducía, perdió el control del vehículo, saliendo de la carretera a la altura del kilómetro 19 del tramo Bermejillo-Mapimí, a la altura del acceso a el puente de Ojuela. Eso provocó que la unidad terminara volcando e impactándose de lleno contra un poste que soporta el cableado de alta tensión, lo que provocó daños severos a la unidad, causando que algunos de ellos incluso quedaran prensados. Fue personal de protección civil del municipio de Mapimí, el que al llegar brindó atención prehospitalaria a los lesionados, a quienes sin embargo no pudo extraer de inmediato, por lo que solicitó apoyo a protección civil y bomberos del municipio de Gómez Palacio para que les asistieran con herramientas hidráulicas. Las personas fallecidas murieron prácticamente al instante, mientras que los lesionados son reportados todavía delicados. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.